Hola buenas, acabas de llegar a Axie Infinity, tienes que sincronizar tus Axies y tienes que montar tu equipo y hay diferentes posiciones, como colocarlos, yo te voy a explicar en esta guía de posicionamiento como colocar los Axies, como influye en las partidas y porque es super importante lo primero que hay que hacer cuando llegas a Axie Infinity es ir a esta pestaña donde pone Axies y darle a sincronizar Axies, para que de esta manera os aparezcan aquí todos los Axies que tenéis en propiedad una vez ya tenéis los Axies sincronizados, deberéis de venir aquí a la parte de Teams y deberéis darle a New Team una vez estáis aquí dentro, debéis seleccionar los 3 Axies, yo en este caso tengo más, pero bueno vuestras cuentas serán seguramente de doble anémona y un pájaro, que lo vamos a seleccionar también y entonces, ¿cómo los vamos a colocar? esta composición se coloca tal que así el pájaro tiene que estar aquí detrás, es indiferente si está aquí arriba o aquí abajo y los peces deben de estar en paralelo, ¿vale? colocados de esta manera no os olvidéis de poner aquí el nombre que se os ha asignado a vosotros, ¿vale? por ejemplo 10-03-Alex, ¿vale? y ya podréis guardar el equipo de esta manera lo tenéis aquí en vuestros equipos y si está en amarillo significa que está seleccionado ¿vale? como veréis ya os aparecen aquí los 3 Axies listos para batallar pasamos ahora a ver una repetición de una partida para que entendáis cómo funcionan los ataques de los Axies ¿a quién van a atacar? la norma general dice que un Axie atacará siempre al Axie enemigo más cercano ¿vale? esa es la norma general luego hay otras cartas que pueden permitir cambiar esa norma o que den situaciones diferentes por ejemplo, ataca al Axie más rápido cosas que se escapan de este vídeo y que comentaremos en otros vídeos pero por lo general un Axie atacará siempre al Axie más cercano quiero que os fijéis en esta partida donde nosotros estamos colocados así tal y como os he enseñado y el rival está colocado de esta forma este Axie del medio que ahora es el que nos va a atacar no sabe si va a atacar al pez de arriba o al de abajo ¿por qué? porque los dos están a exactamente la misma distancia por lo tanto es simplemente un coin flip es 50% de probabilidades que ataca a este 50% que ataca a este el jugador rival no puede hacer nada para determinar si quiere atacar el Axie de arriba o el de abajo fijaros como ahora el rival vuelve a usar cartas en este Axie del medio y el rival sigue sin saber si nos atacará al de arriba o al de abajo ¿vale? en cambio nosotros usamos cartas en el pájaro y en estos dos peces y sabemos que todos estos Axies el más cercano que tienen es este del medio por lo tanto atacarán todos a este 100% en este caso el rival tiene suerte y vuelve a atacar al Axie de arriba y por lo tanto lo mata pero es totalmente aleatorio tenía la mitad de posibilidades o un 50% de que me atacara al de abajo ¿vale? ha sido simplemente aleatorio esta partida es perfecta para que entendáis por qué esta composición se juega así con los doble pez anémora en paralelo y por qué jugar con todos en línea es tan malo ¿vale? va bien tener los backlaners siempre o arriba o abajo para saber dónde van a atacar él de esta manera con sus Axies que tienen que hacer daño nunca sabrá si me ataca al de arriba o al de abajo y fijaros lo que le pasa durante toda la partida me tira una carta para hacer daño al de arriba y ahora con este me hace daño al de abajo eso nos beneficia porque el único problema tenemos con estos peces es que nos los maten enteros de un golpe pero si nos los van bajando la vida nos va bien porque podremos usar el Angry Lamb que hace más daño cuando tienes poca vida y luego las demonas para curarnos y él aquí otra vez él ataca y él quería atacar al de arriba pero era 50-50 y ¿qué le ha pasado? que me ha atacado al de abajo en cambio yo sé que todas mis cartas le irán a su planta que está aquí delante y que la podré matar ¿vale? es súper importante el posicionamiento que os posicionéis así y que entendáis qué axis vais a atacar fijaros como ahora a él le pasa otra vez lo mismo él me tira tres cartas que si fueran al de arriba me lo mataba pero ¿qué ha pasado? que le han ido al de abajo y fijaros tiene tanta mala suerte que me deja a uno de vida si hubiera ido al de arriba me hubiera matado seguro y yo además ahora me curo es importantísimo el posicionamiento y espero que con este ejemplo os haya quedado claro cómo atacan por norma general los axis os repaso aquí en el tablero de colocación de mi equipo los últimos conceptos si yo coloco todo mi equipo en línea mis axis que hacen daño no sabré exactamente a quién le van a pegar por eso el pájaro no lo ponemos en el medio lo ponemos o arriba o abajo porque de esta manera estamos seguros a qué axis va a atacar si está en el medio y él tiene los axis opuestos colocados uno arriba y otro abajo no sabremos a quién va a atacar si en cambio mi pájaro está aquí arriba yo sé que seguro si él tiene un axis arriba y otro abajo atacará primero al de arriba ¿vale? es importante si no os quedan claros los conceptos preguntar en los comentarios por el discord en la parte de dudas os acabaremos de ayudar pero esta composición se juega así y espero que os haya quedado clarísimo con los ejemplos y las explicaciones cómo funciona la prioridad o a quién van a atacar vuestros axis por norma general os dejaré otro vídeo en el que se explican todos los bufos todos los debufos que pueden influir en esa decisión también pero nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado y sobre todo espero veros en el próximo vídeo adiós